El sin pecado de nuestra hermandad será llevado a la parroquia el próximo 7 de octubre para celebrar los cultos en honor de una de nuestras titulares, la Virgen del Rosario. Tras los mismos se celebrará el Rosario de la Juventud organizado por Jova, nuestro grupo joven, en el que el sin pecado volverá a nuestra capilla acompañado por el resto de grupos jóvenes de la localidad, con la idea de acercar el rezo de esta oración a la juventud de nuestro pueblo.